Historias con dos versos Corazones lástimas, un boom del mundo Pararé los triunfos, antes de empezar Buscar si es navidad, entre luz y luz Otra noche de vivieras, que no viva un amor Deberá ser tan fácil, ya mucho de emoción Canciones olvidadas, de estrellas que no son Cuantos vivos buscan uno Corazones carteranos Y el espíritu, toda mi corazón Corazones carteranos Monseador en el grande, despertar en cualquier parte, no saber cómo morir. Un guío en las amanezas, mi herida de domingos en la vida. Historias cuantos vas tú, historias cuantos vas tú. Monseador en las amanezas, mi herida de domingos en la vida. Estrellas que creen los dos, muertos vivos buscan una verdad. Corazón encadenado, mi herida de domingos en la vida. Historias cuantos vas tú, historias cuantos vas tú. Gracias.